Hola, buenos días. Yo soy Leana Salmán de Online Música y Espectáculos y el día de hoy tenemos una entrevista de super lujo con el rey del bolero, el maestro Carlos Cuevas y nuestro consentido, Coque Muñiz. Y más preámbulos, les doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo están? Bien, mi amor. Qué gusto saludarte. Qué bonita eres. Muchas gracias. Leana, buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Yo soy Carlos Cuevas. Feliz de estar contigo y de estar con mi querido hermano, mi carnalillo, Coque Muñiz. Estamos puestos y listos. Excelente. Es un gusto que nos acompañen el día de hoy. Y bueno, comenzando con la entrevista, en este show Encadenados, ¿qué le tienen preparado a su público que tanto les quiere? Fíjate que estamos muy ilusionados a que nos acompañe el público porque es un espectáculo que lleva una intimidad especial. Estamos acompañados de Rodrigo de la Cadena en un piano y recordando las canciones clásicas de los boleros desde Agustín Lara hacia estos tiempos. Y vamos a estar disfrutando de entre amigos y cantando y recordando canciones muy lindas. ¿Verdad, Carlitos? Claro, vamos a hacer una bohemia muy especial, acompañada de Rodrigo de la Cadena, que toca excelentemente bien el piano, porque es un gran cantante de boleros. Pero que vamos a armar una bohemia de tres. Piano y tres voces. Vamos a hacer canciones hermosas de Manzanero, Álvaro Carrillo, Rubén Fuentes. Todo lo que se nos vaya ocurriendo en este momento también. Y vas a ver qué bonito va a estar. Esto es el día de mañana, mi querida Ileana. Mañana viernes a las nueve de la noche por E-Ticket. Así que compren sus boletos porque de veras se la van a pasar muy bien. Sí, claro que sí. Estoy segura que será un gran streaming. Y que, bueno, nos comentan que interpretarán temas de Armando Manzanero y diversos autores. ¿Por qué elegir el nombre de Encadenados para este streaming? Bueno, cada vez que haces un espectáculo, cada vez que presentas un proyecto, ya sea en la televisión o en un disco, siempre hay que procurar tener algo que motive al público para seguir lo que estás proponiendo. Y Encadenados es utilizando el apellido de Rodrigo de la Cadena. Y entonces, para que no fueran tres nombres distintos, ponemos Encadenados y estamos con él, Encadenados con la música. Y yo creo, tú eres una chica muy joven y seguramente dices, bueno, pues qué van a cantar estos güeyes. Yo ni siquiera conozco lo que cantan. Lo que pasa es que la música tiene una memoria muy linda a través de la familia. Quizá tu mamá, tu papá, tu abuelita, tu tía. En algún momento te pusieron canciones que no recuerdas en el momento que las pusieron. Pero a través de los años se te quedan guardadas y cuando las vuelves a oír, hay un sentimiento de nostalgia bien lindo. Yo creo que es lo que proponemos Carlos y yo, que la música no tiene edad porque siempre hay alguna canción que escuchaste que era la favorita de tu mamá, de tu tío, de tu papá. Y eso es lo que proponemos en este show, que la música no tenga frontera de edad. Porque vamos a recordar también a compositores jóvenes, Espinosa Paz, vamos a recordar a Franco de Vita. Pero mira, sobre todo que eso es la bohemia, exactamente. El que cantes tú la canción que tú quieras en ese momento, que sea lo más conocido también porque estamos frente a un público, ¿no? No estamos en una bohemia casera. Entonces, van a esperarse de veras una bonita bohemia de concierto. Estoy segurísimo. Estoy segura que será un gran streaming y que el público ya está ansioso por escucharlos. ¿Alguna vez se imaginaron estar los tres en un escenario juntos? Siempre compartimos, Carlos y yo, con diferentes artistas. Hemos cantado en muchos shows y creemos que siempre que se comparte un escenario, el público es el que sale siempre ganando. Y, Rodrigo, debe ser quizá un poquito más grande que tú, pero no mucho. Y es un chavo que, aún siendo tan joven, tiene ya la experiencia para cantar lo que estamos nosotros intentando recordar. Por eso lo invitamos y es la primera vez que estamos los tres juntos. Un concerto inédito. Así como lo hicimos con Pancho Céspedes, así como una vez, alguna vez invitamos a Manuela Torres y a Estela Núñez, que nos fue muy bien en la Auditor Nacional, y tantos artistas que nos han hecho favor de acompañar, pues se nos ocurrió, bueno, a Coque me dijo, oye, ¿por qué no invitamos a la cadena? Pues magistralmente bien planeado y resultó que va a ser un show padrísimo. Perfecto. Los tres muy talentosos. ¿Cuál ha sido el mayor obstáculo para poder realizar esta serie de conciertos? Que yo sé que han realizado ya hasta el octavo, pero ¿a qué se enfrentan con estas nuevas plataformas digitales? Bueno, tienes, obstáculos no hay. Lo que hay es, este, ganas de quedar bien con el público y ganas de que se diviertan. Carlos tiene más experiencia porque ha hecho mucho más que yo, pero obstáculos realmente lo que uno tiene es que no se vaya el internet. Eso es, lúdico. En casa, pusimos en la terraza y nos cayó una lluvia que más bien parecía el hundimiento del Titali que un concierto de amor, ¿no? Pero serían los obstáculos que se enfrenta uno. No, y lo único obstáculo yo también que le veo por ahí es que no hay público. Entonces, pues como si siente uno vacío ahí solo, sin el aplauso, sin la motivación. Sí, que es, que es importantísimo, ¿no? Pero pues digo, de ahí en fuera, pues así nos tocó hacerlo ahora y benditos Dios que lo podemos hacer. Si nos hubiera pasado hace 10 años, no hubiéramos podido hacer absolutamente, estuviéramos enclaustrados en la casa y se acabó, ¿eh? Sí, y la ventaja es de que ahora lo pueden ver en todas partes del mundo. Sí, lo puedes tener en casa por 48 horas, ¿no, Carlitos? O sea que si no lo puedes ver el mismo día que lo contrataste, pues tiene chance de verlo más adelante. Y como dices tú, Ileana, a todo el mundo, porque ya han comprado boletos de Colombia, ahorita de Perú y de Centroamérica y de Estados Unidos para este próximo que vamos a hacer el día de mañana. Entonces, pues estamos bien felices porque se va uniendo a la gente, se va uniendo a la gente y ahí vamos dándole duro. Así es. Vamos a repetirles cuándo es para, y agradecerte, mi amor, ¿te parece? Sí, perfecto. Es mañana y es a las nueve de la noche, ocho, ¿qué hora es, Carlitos? A las siete de la noche de Tijuana, a las siete de la noche de Tijuana y San Diego y donde nos vean, Chulavista, etcétera. Esto es por la plataforma de e-ticket a las siete de la noche, tiempo de allá de Tijuana. Esto se llama Encadenados Jorge Muñiz y Carlos Cuevas con Rodrigo de la Cadena, una noche de bohemia y de fiesta. O sea, primeramente Dios, compren sus boletos porque se acaban, ¿eh? Todos en primera fila. Perfecto. ¿Cuál es la fórmula para mantenerse vigentes durante tantos años? Es la ilusión, mi amor. Siempre tenemos la ilusión de trabajar y de encontrar algunas cosas para que el público nos acompañe y seguir soñando que la música puede romper muchas fronteras para que, pues también para que entiendan las nuevas generaciones que hay canciones que no deben de morir, que al contrario deben de volver a salir a la luz. Y eso, eso, la ilusión y yo creo que es el sueño que tuvimos desde chavos, lo seguimos teniendo, lo seguimos manteniendo, que nos propusimos, cuando menos creo que yo sé que sí, y yo también, de querer cantar y de querer estar con la gente, de querer proyectarnos por medio de la música para todos, ¿no? Excelente. Y se nota que llevan una muy buena relación, eso se refleja en los streamings. Es muy bueno. No, desde toda la vida nos conocemos. Hace 40 años, creo que es un hermano para mí, hermano mayor, ¿eh? Pero sí, sí, Liliana, nos llevamos muy bien y espero que nos vaya bien el día de mañana. Agradecemos mucho, Liliana, tus palabras, tu entrevista y conéctense, conéctense cómo compramos su boleto por e-ticket. Excelente, muchas gracias. ¿Algo que deseen dar a conocer al público? Pues primero agradecerte, mi amor, por la oportunidad que nos das. Ojalá que pronto estemos en Tijuana y todos esos lugares que siempre nos han cuidado y dado tanto cariño a través de los años. Y que esta Navidad esté llena de cosas lindas para ti. Te deseamos lo mejor también. Feliz Navidad para tu familia. Y qué padre que tengamos la suerte de que tú nos entrevistes. Felicidades, nada más agradecerte de nuevo y a todo Tijuana esta conversación. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Muchas gracias, Liliana. Perfecto, muchas gracias. Hasta luego y mucho éxito. Bye, carnal. Gracias. Hasta eso. Bye. Bye.